Sobe, 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 sobe Tres, ahora, uno, dos, tres, nos vamos Dos, tres, paró, da la vuelta Paró, guarda, guarda, uno, dos, tres, vuelve Va, 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 paró, guarda, guarda, guarda Paró, guarda Eso es Vamos allá, a ver Tres, uno, dos, izquierda, guarda Paró, guarda, guarda Paró, vuelca, paró y voy al centro. Paró. Ahora mira, sigue patiente. Paró, paró. Terminado. Uno, dos, tres. Y voy, pa, pa, paró. Uno, dos, tres, paró, paró. Vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y paró. Es lo mismo. Uno, dos, tres, paró. Uno, dos, tres, volví, volví. Volví. Son dos vueltas. Uno, dos, tres, paró. Uno, dos, tres. Volví, volví, volví. Ok? Tres para allá y tres al revés. Vale? Solo. Uno, dos, tres.